¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Al 70, Fer! ¡No está marcando nadie! ¡Vamos, Fer! ¡Al 70! ¡Al 60! ¡Emilia! 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 ¡Se te fue el 9! ¡Se te fue el 9! ¡Vale, soldado! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Nico! ¡Venga, venga! ¡Emilia! ¡Emilia, no te vayas! ¿Comió algo? ¿Qué pasó? ¡Emilia! ¡Ya! ¡Lo vamos a retar a la madrugada! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Consensa! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay! ¡Sanamos un poquito! ¡Sanamos un poquito! Ha salido el ciclo Soto y espera a la deja. ¡Espera Soto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Garantino! ¡Boche un poquito! ¡Bien! 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 Muerte Dale, dale Rota Llegó abre Llegó abre Dale F Pasa Diego Pasa Diego 10, 10, 1 Oye, ¿qué es lo que pasa? 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 ¿Dante? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué?